Me enciendo cuando hablas con tu voz de melodía Sabes que tú mandas, te espero todo el día Mañana tarde y noche te espero sin reproche Aquí es nuestra cita en mi linda nubecita Dímelo cantando, o si quieres vacilando Dímelo a tu modo, estoy aquí pa' todo Te despierto en la mañana, te doy los buenos días Te abro la ventana, te traigo hasta el clima Te pongo tu ejercicio y tu yoga pa'l estrés Historias infantiles, las clases de inglés Te digo lo que quieras, lo que es de tu interés Los chistes que me pidas una y otra y otra vez La noticia del momento, la novela de la tía El resumen de los juegos, la receta de cocina Ya tú sabes cómo es esto, tus canciones favoritas Me gusta ayudarte, puedo hacerte compañía El stock de Wall Street, el valor de tu moneda El dropping a la abuela y el consejo pa'l dolor de muela Dímelo cantando, o si quieres vacilando Dímelo a tu modo, estoy aquí pa' todo Dímelo cantando, o si quieres vacilando Dímelo a tu modo, estoy aquí pa' todo Dímelo a tu modo, estoy aquí pa' todo Dímelo a tu modo, estoy aquí pa' todo